¿Cómo saber si leyeron mi mensaje en Discord? Para esto ingresarás a la página principal de Discord en tu PC. Recuerda que puede ser en tu PC, en tu móvil y en cualquier versión de Discord. Entonces una vez allí ingresarás a los mensajes y darás clic sobre el usuario o la persona a la que quieras enviar un mensaje. En este caso será este. Ahora enviarás un mensaje, por ejemplo este. Y en realidad no hay forma de saber si esa persona ve o no ve tu mensaje. Ni tú ni ninguna persona con o sin suscripción, con o sin tiempo puede hacer esto. ¿Por qué? Porque va contra las políticas de Discord. Entonces la única manera de saber es escribir lo siguiente y enviarlo. Si alguien contesta quiere decir que efectivamente está viendo tus mensajes. Pero de lo contrario no. En realidad no hay otra forma de saberlo. Y listo chicos, así de sencillo es como puedes saber si vieron o si leyeron tu mensaje en Discord. Espero que este video haya sido útil para ti. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.